Y Tauro. Con Tauro no tenemos necesariamente que contarles una historia bíblica. A Tauro le quiero llamar la atención de que además de los movimientos jupiterianos que estamos hablando hoy, su regente Venus se encuentra en una posición absolutamente favorable. Las estrellas ya dijeron que sí, Tauro. ¿Y tú? ¿Vas a seguir diciendo que no? Si el cielo dice que debes ser arrojado, valiente, aprovechar la vida, los cambios, aprovecha esta respiración, respira y siente la vida para que te sientas afortunado. El 7 es el número más afortunado no solo en la baraja francesa sino en muchas religiones. Así que trajimos el 7 de diamantes para que tú brilles con luz propia y sientas que la fortuna te persigue. Amado Tauro.